Hola a todos, gente de YouTube como están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alejandro y esto es Tecno Plus. En este video les traigo un top 5 de mejores teléfonos de marcas poco conocidas. La mayoría de los teléfonos que mostraré en este video para poder adquirirlos puede ser a través de páginas web como AliExpress, etc. Ya que aún estos móviles no llegan a Latinoamérica de forma oficial. Pero bien, si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis videos y seamos más personas en este canal. Bueno, sin más nada que decir, ¡comencemos! Bien, empecemos con este Smartisan Nude Pro 3. Este móvil de TikTok no se trata de uno bajo su marca, sino que aprovecha la infraestructura de otra marca ya existente. Así es como ha nacido el Smartisan Nude Pro 3. Sé que muchos de ustedes conocen TikTok, pero puede que algunos no sepan que hace no muy poco sacó su primer teléfono con buenas especificaciones. TikTok lleva tiempo creciendo y ha demostrado que puede ser una red social duradera, al contrario que otras que emergieron y acabaron siendo olvidadas por un mercado que en ese sentido es bastante despiadado. Videos cortos y de fácil creación, más allá de los editados por usuarios que son algo más que amateurs. Y que recuerda a que podemos encontrarnos una mezcla entre la actual Instagram y la antigua y existente red social Vine. Ahora, como un siguiente paso en la expansión de la empresa, en TikTok han decidido sacar su primer teléfono móvil. Este teléfono no es un gama media, sino un gama alta. El Nude Pro 3, curioso nombre para ser el primero de TikTok, llega con un Snapdragon 855 Plus. Además de 4 cámaras traseras con 48 megapíxeles como sensor principal y con 4000 mAh de batería. También cuenta con lector de huellas en pantalla. Existen diferentes versiones de este teléfono, una con 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Y un reduciente modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En páginas como Aliexpress, la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento ronda entre los 500 dólares. Bien, vamos con el siguiente dispositivo. El siguiente dispositivo es el Vivo Nest 3. Esta empresa Vivo, si bien sigue siendo relativamente desconocida fuera de China, Vivo se ha convertido en uno de los pilares del panorama telefónico en China, desde que abrió sus puertas hace 7 años y siempre se ha enfocado en móviles de gama alta. Uno de los mejores móviles de esta empresa hasta la fecha es el Vivo Nest 3. Este móvil cuenta con una pantalla curvada al extremo y una cámara frontal motorizada. La marca china lleva al extremo el aprovechamiento de la pantalla, incluyéndole bordes extremadamente curvados. Como buen gama premium que es, el Vivo Nest 3 ofrece características de alto nivel, mientras aprovecha por llevar su diseño exterior hasta el extremo. Además, este móvil cuenta con un Snapdragon 855 Plus. En cuanto a la RAM, contamos con diferentes versiones, una con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Y otra versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La pantalla de este Vivo Nest 3 es de 6,89 pulgadas, con resolución 2256 x 1080 píxeles. Y con tecnología Super AMOLED con bordes super curvados. En la parte tercera contamos con un sensor principal de 64 megapíxeles, acompañada de dos cámaras más de 13 megapíxeles. Y en la parte delantera contamos con una cámara de 16 megapíxeles. Y la batería de este móvil es de 4.500 mAh con carga rápida. También contamos con puertos para audífonos, sensor de huella en pantalla y conector USB tipo C. En páginas como Aliexpress, este móvil ronda entre los 800 dólares. Bien, vamos con el siguiente dispositivo. El siguiente dispositivo es el Meizu 16T. Meizu es uno de los fabricantes chilos que deciden quedarse en su mercado local, al contrario de gigantes como ZD, Lenovo o Huawei. El interés de los productores de Meizu siempre ha sido importante fuera de China. Al menos entre los seguidores de este mundillo y sus teléfonos, especialmente los últimos, han tenido un espacio en las publicaciones tecnológicas. Uno de los mejores móviles de esta empresa hasta la fecha es el Meizu 16T. El diseño de este móvil es elegante, mientras mantienen los grados de color para hacerse más llamativo. Este móvil cuenta con las siguientes características. Procesador Qualcomm Snapdragon 855 de 8 núcleos. En cuanto a la RAM, contamos con diferentes versiones, una con 6 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento. Y otra con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La pantalla de este móvil es de 6,5 pulgadas, con resolución 2232 x 1080 y tecnología OLED. En la parte de acera contamos con 3 cámaras, una de 12, 5 y 8 megapíxeles y la cámara delantera es de 16 megapíxeles. También en este móvil contamos con conector UC tipo C, altavoces estéreos y conector de auriculares. La batería de este Meizu 16T es de 4500 mAh con carga rápida de 18W. En páginas como AliExpress, la versión más económica, que es la versión de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento de ronda entre los 274 dólares. Bien, vamos con el siguiente dispositivo. El siguiente dispositivo es el Oppo Reno 2. Oppo fue fundada en 2001 en China, 3 años después se registró de manera global para empezar a trabajar en distintos dispositivos electrónicos de consumo. Empezando con reproductores, Blu-ray y otros dispositivos de video y audio. Más tarde ampliaría su abanico de productos, dando el salto a la telefonía en 2008. Uno de los mejores teléfonos de esta empresa hasta la fecha es el Oppo Reno 2. Este móvil cuenta con el Snapdragon 730G, más 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento e incluye una batería de 4000 mAh con soporte para carga rápida. Probablemente la característica más notable es su peculiar mecanismo para desplegar la cámara frontal, con cierto ángulo, en lugar de los mecanismos retrátiles como el del OnePlus 7 Pro. En la parte tercera contamos con 4 cámaras de 48, 8, 13 y 2 megapíxeles y en la parte delantera contamos con una de 16 megapíxeles. En páginas como Aliexpress, la versión más económica que es la de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ronda entre los 410 dólares. Bien, vamos con el siguiente dispositivo. Ahora vamos con este último, dice el Realme X2 Pro. Seguramente has escuchado de esta marca. Realme es una marca de móviles de China que hace no muy poco llegó a España. Pese a ser por el momento bastante desconocida, tiene la intención de competir de tú a tú con otras marcas con más recorrido como Xiaomi o Honor. Uno de los mejores teléfonos de esta empresa hasta la fecha es el Realme X2 Pro. Este móvil cuenta con el procesador Snapdragon 855 Plus, una pantalla 90 Hz y carga rápida. En cuanto a la RAM y almacenamiento, cuenta con diferentes versiones. 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento. Otra de 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Y la última de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En la batería contamos con 4000 mAh, lo que permite atravesar el día de uso con creces. La pantalla de este Realme X2 Pro es de 6,5 pulgadas y está compuesta por un panel Super AMOLED con una resolución de 2400 x 1080 píxeles y una densidad de 402 píxeles por pulgada. En cuanto a la cámara trasera, contamos con un uso principal de 64 megapíxeles, acompañada de otras dos cámaras de 8, 13 y 2 megapíxeles. Y en la parte frontal contamos con una cámara de 16 megapíxeles. En páginas como AliExpress, la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ronda entre los 450 dólares. En la descripción de este video estaré dejando más información sobre los precios de los teléfonos que nombré. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Si es la primera vez que ven uno de mis videos y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación. Así no se perderán ninguno de mis videos y seamos muchos más en este canal. También denle like a este video y comenten algo bien chidroi. Bueno muchas gracias, se despide su amigo Alejandro de Tecno Plus, adiós.